La bala baila La bala baila La bala baila Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Miren esa rueda Miren esa rueda Miren esta rueda Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Deshacer la rueda Deshacer la rueda Hagan una cola